Pero hablando de Elegante, quiero arrancar el programa con una información de último momento que tiene que ver con Elegante, con Guandanara y con Mauro Icardi también. ¿Por qué? Ustedes saben que el fin de semana hemos visto las imágenes de Wanda, de Elegante y de Icardi, a muchos les llamó la atención, ese reencuentro después de todo lo que ha pasado en el medio. Quiero advertirte que pasaron cosas el fin de semana que te las vas a enterar por este programa. Según me cuentan, Elian se dedicó estos últimos días a perseguir a Guandanara directamente. Y apareció, me contaban, por todos los lugares que estuvo la conductora. Hasta me decían que apareció en su casa, de Libertador, Elegante, el fin de semana. Y ella, y esto me parece espectacular, Wanda no le permitió el ingreso a Elegante. No le abrió la puerta, directamente. Esto deja claro, bueno, varias cosas. Primero que Elian, aunque tenga nueva novia, sigue enamorado de Wanda. O tiene una obsesión con Wandanara, ¿no? Porque si no, vas a seguir buscando una mujer que formó parte de tu pasado. Bueno, Elian no suelta a Wandanara. Esto como primer punto. Sigue enamorado o tiene una obsesión. Bueno, no sabemos bien qué pasa. Mi fuente me cuenta que Elegante apareció en el Chateau Libertador el fin de semana. Y dijo que venía a ver a Wanda. A la seguridad del lugar. La seguridad se comunica con Wandanara. Y ella no le permite el ingreso a Elian Valenzuela. Tremendo desplante de Wanda a Elian. Pero la banco, la banco en esto, porque vos no podés caer de sorpresa a cualquier lugar. Tenés que ubicarte un poquito. Suena a desubicación lo de Elegante con Wandanara. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo no sé en qué momento habrá caído Elegante en la casa de Wanda. Si Wanda estaba con sus hijos. Si estaba con Mauro. O si estaba sola. Ahora, desconozco el contexto. Pero a mí me confirman esta información desde el entorno de Wandanara. Por eso te lo estoy contando. Porque esto pasó. Así que de esta manera quería arrancar el programa de hoy. El Mitre Life tan potente que tenemos. Gracias. 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 Gracias.